La actriz Aislinn Derbez interpuso una demanda en contra de una marca cosmética por discriminación. Es su esposo Mauricio Ockman quien celebra que su pareja haya tenido el coraje para denunciar a la empresa. Y a su vez lamentó el acto de discriminación del que, dice, fue objeto Derbez. «Estoy muy orgulloso de mi mujer y de que tenga los tamaños para afrontar esto y levantar la voz y no quedarse callada», destacó el actor. Durante la promoción de la película ya veremos, misma que protagoniza, Ockmaning señaló que considera que la discriminación que recibió su esposa por parte de L'Oréal por aparentemente también ser imagen de una marca de toallas femeninas ya no debería ocurrir. «Estoy completamente en contra de los estereotipos falsos e inalcanzables que se hacen y se presentan para las mujeres y creo que eso debe determinar, sobre todo en, este tiempo en el que vivimos en el que nos venden estereotipos inalcanzables. El actor señaló que este tipo de acciones le resultan denigrantes ya que asegura que la higiene femenina no debería verse como algo negativo o vulgar. El que trate una marca de hacer ver el que una mujer está en sus días sea vulgar o no sea hermoso, bello o glamoroso me parece denigrante para la mujer. Creo que una cosa no tiene que ver con otra, creo que la higiene íntima de la mujer no tiene nada que ver con zamposa menos que el zampusea vaginal. Me parece que este tipo de historias debería acabarse. Añadió que cualquier persona debería levantar la voz para que esto ya no ocurra y confesó que apoyará a sus esposas en esta lucha que ha emprendido contra la marca de la que era imagen hasta hace algunos días. No solo las mujeres deberían de alzar la voz frente a este tipo de situaciones, también los hombres deberían hacerlo y darle el valor y la importancia a la mujer. Yo tengo una esposa y dos hijas y para mí la mujer siempre ha sido muy importante, añadió. Más noticias en MSN a la historia de amor de Mauricio Hoffman y Aislinn Garves, fuente, People.